¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, la gira se da, está ahí sobre la lita ¿Sí? Buenas, ¿qué tal? Nos salió ahí a la autopista, casi la atropellamos No, yo soy testigo de cómo él la recogió para siempre Nosotros veníamos caminando de allá, yo y de allá atrás Y la bebé salió nada más así a la pista y casi que se cruzaba el autocarriente El frenó, por dicho, gracias a Dios Y nosotros veníamos detrás, casi la atropellamos también Pero de ahí, ¿aparece mal? De base de momento no aparece familiares de la menor Aquí tenemos, bueno, son las personas que la rescatan Yo lo que se iba a hacer es, digamos, por lo menos para tener una idea Si hay familiares, ¿quiénes son? No para entregárselas, sino por lo menos para tener algo para darle al panio, ¿verdad? Así estuvimos atropellados En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica Y por lo menos para tener una idea Y para tener algo que no abuse Y para tener algo que no awhile Y para tener algo que no hace falta Por lo menos para tener alguna idea